¿Qué es la información interna de la universidad? ¿Qué es la información interna de la universidad? Es un bien un poco especial. Los economistas sabemos que llamamos a la información un bien público, ya que hay muchos estudiantes de economía, un bien público impuro. Es decir, que es un bien que tiene una serie de características que hace que tenga, no lo podemos tratar como otro bien tangible, porque la información tiene una característica fundamental. Tiene unos costes fijos muy elevados de conseguir la información, pero unos costes marginales muy pequeños. Es decir, que reproducir la información, enterarme de dónde se venden los zapatos más baratos, es muy costoso. Pero decírselo a un amigo me cuesta poco. Y esto hace que los costes medios de la información sean decrecientes y, por lo tanto, se van generando monopolios naturales cuando ocurre esto en esta situación. Hasta hace poco, las páginas web estaban dominadas por los técnicos y era, como llamaríamos, siguiendo los términos de economía, estaban dominadas por la ley de SEI. La oferta de información generaba su propia demanda. Se generaban páginas, se ofertaba información y cada uno intentaba buscarse con la vida, con una serie de buscadores, intentaba de todo lo que le daban en conseguir lo que a él más se acercaba a lo que él quería. Por lo tanto, los informáticos, ya había muchos informáticos aquí, dominaban la gestión, el diseño y decían, esto no se puede hacer, esto se hace así y perpetuaban el misterio de los que saben. Y eso, a veces, con un lenguaje muy técnico, que los que estaban fuera de esa tecnología, pero, sin embargo, estaban pegados al mercado, no sabían decirle al técnico realmente lo que se quería. Bien, esto ha cambiado con la llegada de la página, con las tecnologías y con los conceptos, porque son tecnologías y conceptos, de la web 2.0. En la web 2.0, el usuario final es mucho más importante que las páginas 1.0. El usuario final es capaz de modificar una base de datos, de agregar información a esa base de datos y compartir esa información con terceros. Estamos hablando de páginas que todos conocéis, como Wikipedia, en fin, a lo largo de la sesión se van a ver muchas páginas de este tipo, Wikipedia, YouTube, etcétera, etcétera, los blogs, etcétera. Es decir, no es tanto la novedad en la tecnología, que al fin y al cabo es una reinvención, por decirlo de una forma, si la tecnología ya estaba, sino la utilización de esta tecnología para crear redes sociales. Hace años, cuando me enfrascaba en el ordenador, horas y horas y horas, pues en mi casa estaban preocupados. Este niño no se relaciona con los demás. Pero fijaros que ahora el ordenador es la máquina a través de la cual nos relacionamos más con los demás y podemos mantener nuestro contacto con multitud de personas a un coste muy bajo. Un coste de transporte bajo, un coste de tiempo bajo. Puedo mantener mi red social de contactos. Es decir, que eso que se asociaba a la informática, internet, a que ibas a ser un personaje raro, que no te ibas a relacionar con los demás, resulta que los que más están relacionados con los demás son los que utilizan las nuevas tecnologías de la información. Porque precisamente ha habido un cambio y esto nos permite relacionarnos con los demás a un coste más bajo. También hay otra tendencia en la cual el coste de ofrecer información ha caído. Ya no tengo que comprarme un superservidor. Me acuerdo, había un proveedor de servicios de internet que se llamaba, que era de Grupo Prisas, había gastado dos mil millones en comprar un servidor, desde ya de los años noventa. Bueno, pues esas son las mismas características a día de hoy. Sabemos que cualquiera puede colgar su información, cualquiera puede dar esos servicios, cualquiera puede tener una página de vídeo, cualquiera puede colgar un vídeo de internet. Es que hace cinco o seis años colgar un vídeo de internet era una aventura. Y había que tener un superservidor que valía un pastizal y entonces hablar con uno que te lo colgaba en tal sitio, el del servidor de la universidad decía, no, no, que esto se atasca. Si ponen ustedes tres vídeos y nos piden siete demandas de vídeos, esto se va a atascar. Esto no se puede hacer. Y ese, el uyuyuy, que esto no se puede hacer, y el ayayay, que difícil es esto, eso ha terminado con la página 2.0. Todo el mundo, sin tener conocimientos de informática, bueno, conocimientos de informática es haber utilizado el ratón, eso no lo llamo yo conocimientos de informática, puede ser proveedor y se puede pasar de ser demandante de información a oferente de información. Esto hace que hay más productores de información. Los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, las televisiones, los publicistas, están preocupados, porque antes los usuarios los tenían muy concentrados y ahora los tienen muy dispersos. Cada vez hay más gente que invierte más tiempo en internet que en ver la televisión. Y esto es claro. Cada vez tengo menos tiempo para captar información y cada vez quiero captar mejor información al menor coste, que se adapte más a mis características. ¿Dónde encuentro eso? ¿Viendo Telecinco? ¿Viendo Antena 3? ¿Viendo Los Serrano? Con perdón. ¿Ayer? No. Lo encuentro en internet. Voy a dedicar una hora a ocio y esa hora de ocio que tengo, que tengo poco ocio y por lo tanto lo valoro mucho, voy a intentar conseguir lo mejor para mi ocio. Y eso supone una búsqueda de información que voy a consumir. Esta fragmentación del mercado, en muchos puntos de información que surgen, cualquiera puede montar un periódico, cualquiera puede montar un blog, hace que el mercado se vaya fragmentando y se vaya especializando. Fijaros que esta nueva reacción que hemos tenido en internet es bastante parecida a un acercamiento entre que antes teníamos un monopolio con discriminación, es decir, nosotros teníamos la información y en función de quién me la pedía le iba ofertando de una manera o de otra y tenía una relación uno a uno con cada uno de los usuarios que visitaban mi página. Ahora tengo una relación con todos los usuarios, lo que hace que esto se parezca bastante más, los economistas me entenderán bien, a una relación de competencia perfecta, sin llegar. Pero los usuarios se pueden comunicar entre ellos, pueden decir, oye, se pueden señalizar a uno que no está cumpliendo. Y entonces sabemos que cuando el mercado falla, se acuerda a los modelos de sanarización, los modelos de incentivos hacen que se arroje información sobre el mercado y de esta manera los agentes pueden elegir más libremente y con más información y más veraz lo que quieren, que eso es lo que pasa realmente en el mercado. Cuando nosotros vamos al mercado a comprar tomates aquí a Vicálvaro, sabemos perfectamente si hay una cola muy grande en un sitio o no hay cola para comprar tomates, está claro en qué cola nos tenemos que poner. Y si uno quiere comprar buenos tomates, lo que tiene que hacer es coger a un individuo que haya ido muchas veces al mercado, principalmente uno que tenga carrito, decirle, oye, ¿dónde se compra los tomates? Y ese te suelta la información. En Internet antes no ocurría esto, porque estabas tú solo. Ahora tenemos personajes que, o ¿dónde se come bien en este pueblo? Entonces, aquí le vas a preguntar a un chaval de 13 años, no, le preguntas a un señor gordo que está sentado allí, que le veis al hombre que come bien, dice, este me va a dar la buena información. Y esa misma relación podemos encontrar en Internet a través de las páginas 2.0. Podemos encontrar individuos que van soltando información que nos pueden ser útiles en mercados donde nosotros no tenemos toda la información, o no somos expertos en esa información, o somos totalmente legos, como es comprarnos un superequipo de fotografía, o comprarnos un ordenador que no tenemos ni idea, pues vamos a un foro, preguntamos, nos metemos en tal sitio, vemos un blog de gente de informática que nos dice, pues el mejor ordenador es este, etc. Todo esto, como en la vida real, hay que tener cuidado. Igual al señor que le estoy preguntando en el pueblo que me diga dónde está el mejor restaurante, igual es el dueño del restaurante y me manda el suyo. Eso ocurre en la vida real y se come fatal. Ocurre en la vida real y ocurre también a través de Internet. Bien. Estamos dominados todavía por los técnicos, pero por poco tiempo. Voy a ser rápido. Simplemente, eso es lo que hemos dicho, crecimiento de la información, Internet como mercado de información, oferta y demanda, la ley de ESEI, se ha posicionado un cambio en la llegada. Los principales cambios es una orientación al consumidor final, un mayor poder de información de los consumidores, más productores de información, fragmentación de mercado y mayor especialización. Existe, por lo tanto, un cambio en las tecnologías, pero esto no es realmente importante. Las tecnologías, yo lo considero una cosa neutral, no hace bueno o malo los negocios, sino que simplemente los amplía. Pero lo más importante es que supone un incremento de las redes sociales y del intercambio ágil de información, que es lo más importante en un mercado. Cuando los costes de intercambiar información caen, el mercado crece y hace que la asignación, que nosotros lo que conseguimos al final, sea mucho más eficiente que si no tenemos este intercambio ágil de información. Bien, nosotros en la universidad, bueno, pues hemos hecho nuestros pequeños avances en ese sentido. Hemos abierto un canal en el YouTube, donde tenemos todos los vídeos de la universidad, donde interactuamos con otros vídeos. Es decir, que cuando ustedes vayan a YouTube, no solamente vean al equipo de rugby haciendo cosas extrañas, o los viajes del Ecuador, sino que también haya una presencia institucional de la universidad. También nos hemos dado de alta en Wikipedia, hemos abierto una voz, que es la Universidad de Juan Carlos, y hemos abierto voces también en otros, o voces que no existían. Hemos abierto voces, por ejemplo, en Móstoles, también estamos incluidos en la Universidad de Juan Carlos, o hemos abierto voces que no existían, como era la de Bicalvaro, el distrito de Bicalvaro. Y dentro de Bicalvaro, pues claro, nos hemos situado en primera línea. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros potenciales clientes utilizan el Wikipedia. El Wikipedia no podemos decir si es bueno o malo, pero sí es utilizado por los usuarios, y por lo tanto tengo que estar en ese canal para que los usuarios me vean. Aparte de esto, también hemos abierto un canal RSS, a través del cual uno se puede bajar las noticias, y sirve para que mis noticias aparezcan en otros canales interactivos. Es decir, que están conectados a este canal, y directamente me cogen aquí las noticias de Universia, o otros portales relacionados con la educación. Veo que cuando yo publico aquí algo, automáticamente aparece en otros portales. Eso me da también capacidad de red social institucional, por decirlo de alguna forma. Bien, ya sé que son pocas cosas, pero bueno, vamos poco a poco. La universidad, como saben, es un ente, somos una universidad pública para los que vienen de fuera, y vamos poco a poco probando. Si es cierto, y esto lo tengo que contar, tengo un equipo de becarios dentro de mi vicerectorado, que son los que me van guiando. Digo, a ver, fulanito, vente a investigar el Second Life, a ver qué es esto. Y él me dice, pues mira, esto está bien, Paco, o esto está de capa caída. Venga, nito, vete a ver a MySpace, a ver qué es esto. Fulanito, vete a meter en el Facebook, a ver si esto nos interesa estar ahí o no nos interesa estar. Y este equipo de becarios, que son alumnos, como todos vosotros, los voy dirigiendo en este sentido, para estar atento a todas las páginas 2.0 que van saliendo en el mercado, y ver en cuáles nos interesa estar, en cuáles no nos interesa estar, en cuáles podemos estar institucionalmente, en cuáles nos podemos estar de forma personal, atendiendo a las consultas que van surgiendo ahí. Bien, para terminar, daros las gracias por venir, a todos los que han venido, a todos los que vienen de fuera de la universidad, que sepan que esta es una universidad joven, que llevamos 10 años funcionando, que hacemos cosas de forma diferente, de forma ágil, que tratamos de estar en la frontera del conocimiento, en aquellos campos en los cuales tratamos de estar presente, y en esta facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues tenemos un seminario web 2.0. ¿Por qué? Porque entendemos que esta herramienta, cada vez va a ser más importante a la hora de relacionarnos, sobre todo en las ciudades donde tenemos un hándicap de tiempo, o en el mundo rural donde tienen un hándicap de distancias, y nos permite llegar a cada vez a más personas.